Este es un breve informativo de Prensa Libre TV de hoy jueves 17 de marzo de 2016. Una balacera en la colonia San Francisco, ubicada en el kilómetro 39 de la carretera Palinescuintla, dejó el saldo de tres personas fallecidas, entre ellas dos mujeres y un hombre. En estos momentos el Ministerio Público se encuentra recogiendo evidencias para identificar a las víctimas y el móvil del triple crimen. Un grupo de 24 migrantes fueron aprehendidos en la Central de Transferencias del Norte cuando pretendían abordar un autobús y seguir su viaje hacia su destino final, Estados Unidos. Entre los detenidos figuran 12 migrantes de Nepal, 11 de Túnez y uno de Puerto Rico. Según la Policía Nacional Civil, los indocumentados ingresaron por la frontera El Florido-Chiquimula y cada uno de ellos habría pagado unos 25 mil dólares a un grupo de tráfico de personas. En el ámbito internacional, líderes europeos emprendieron este jueves una reunión para presionar por un acuerdo con Turquía que detenga la migración masiva hacia el continente. El plan cuestionado desde varios frentes contempla que las autoridades turcas se encarguen de retornar a los solicitantes de asilo que lleguen a Grecia. El Consejo Europeo sostiene que el acuerdo debe ser aceptable para los 28 miembros del bloque, pero Chipre ha amenazado con bloquearlo por desacuerdos con Ankara. Para estar bien informado, conéctese a las diferentes plataformas de Prensa Libre y recuerde que a las 14 horas estaremos de vuelta con el tercer avance informativo de Prensa Libre TV. Gracias por ver el video.